Mira, estos son los regalos que Dios nos da a través de los sacramentos. Acabo de ungir a una persona de 100 años. Estaba con los brazos abiertos, esperando y pidiéndole a sus hijos que le llevaran un sacerdote para recibir la confesión y la unción de los enfermos. Uso un regalo que ojalá todos lo pudiéramos recibir. Les puedo decir que ella quedó en paz, alegre y feliz. Les voy a compartir el video para que ojalá muchas personas puedan vivir esta experiencia. Ey, cuente con mi oración y yo cuento con la de ustedes. Mira, aquí me encuentro con Doña Gavina, que tiene 100 años. ¡Ay, Dios mío, qué rico poder llegar a esa edad! ¿Cierto, Doña Gavina? No, no, no. ¿Ah? 100 años. Hoy vine a darle la santa unción, un regalo de Dios que nos ha dejado a todos nosotros y que ojalá nos tengamos la oportunidad todos de recibirlo. Hoy Doña Gavina lo ha recibido a sus 100 años, está aquí alrededor de sus hijos, nietos, familiares y conocidos y que ojalá no desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos regala de recibir este momento tan especial. 100 años, en las manos de Dios, entrego a Doña Gavina y le pido a Doña Gavina que ore por mí, que yo estaré orando por ella. Que Dios me la bendiga. Doña Gavina, ¿y cómo se siente? Ay, feliz, 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 contenta. Que bueno, Doña Gavina, ¿cuántos hijos tuvo? 12. ¿12 hijos? Ay, mamá, qué bueno, Doña Gavina, felicitaciones, que Dios me la bendiga y quedas en las manos de Dios, así que cuente con mi oración y espero que ustedes también por mí o yo. Sí, gracias. Bendiciones, ojalá todos aprovechemos esa oportunidad de recibir estos momentos tan especiales. Dios me la bendiga. Amén.